oiga doña maleado don porfirio me dan la oportunidad de grabar unas preguntas que les voy a hacer de grabarlas con vídeo si me dan oportunidad ah bueno y es que les quiero preguntar de la estufa y de lo que les pareció para la comunidad que le gustó más doña amalia la chimenea todo y estamos bien agradecidos con ustedes estamos que tuvo bien la obra que vinieron a hacer porque pues es un gran beneficio para ustedes a según sus explicaciones de ustedes con el tiempo este podrían resultar las consecuencias como cuáles de perjudicarle los órganos de las vías respiratorias si así nos dijo usted y así es de que como no y por el mismo lado y por ese lado también porque nos dicen que se ahorran la leña y también pues también uno ya sería menos el esfuerzo de cargar más pesado el tercio ándele para que la mula se aliviane y el burrito no le sufra tanto o al menos no tan seguido como lo siente de calor doña amalia que está haciendo ahorita está echando las gordas y ahí que tiene calentando aquí tengo sopita mire está hierve y hierve verdad y acá atrás está caliente sí vámonos está bien caliente no como no ya le tocó si está bien caliente mire nomás los frijolitos oiga y el humo y le pone poquita leña o mucha y le pone poquita leña o mucha ah sí para que prenda bien ándele que te estaba viendo que que muy para dentro no 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 le mató nada más es aquí sí sí y el aire caliente se viene para atrás y le calienta los comales de atrás muy bien y se acuerda que que materiales usamos pues si tierra y primero el ladrillo arena y eso no y eso no cal y ceniza andele y que más se acuerda lo que le metimos también ahí adentro bueno le pusimos tantito cemento pero adentro de la estufa doña Malia juntó muchos el vidrio y donde estaba el vidrio antes de donde lo sacaron botes botes de mescafé andele ahí se fueron juntando juntando y ahí y ahí fue ahí estaban sin hacer nada y ahora están ya dentro de la mezcla andele sí ya tocó los ladrillos que no se calientan ahorita todavía no salen toquele aquí aquí está normal no no se calientan no nada toquele aquí ya le tocó doña Malia sí ya y aquí tampoco estamos viendo porque todavía están húmedos por fuera ah bueno todavía están un poquito húmeditos sí pues sí no sale y creo yo que todo el calor se tiene que aprovechar acá allá adentro así es para eso está hecha la estufa sí bueno se come un taquito sí